Se los voy a mostrar ¿Por qué? ¿Pan más? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola ¿ when..? Idoros Y bueno.... Todos los juegos que tengo.... Pero.. No se si ustedes quieren ver mi Play Pero el que está ahí, me da una paja, que ir a buscar, esa mierda de Play, tío. Ya, hasta si, adiós. Y, si quieren, déjenme en la caja en los comentarios que suba, no sé, Neville, Ratchet, GTA V, P2013, eeeh, Eeeeh, Eeee, vivo, seco y sin unlove. Hasta la próxima, adiós, denle me guste... ¡Suscríbete al canal!